Que bonito es mi iPad, mi nuevo reluciente iPad Que bonito es mi iPad, que bonito y reluciente es Mi iPad es lo mejor, con mi iPad puedo transportar Todos mis documentos en todas partes y con él puedo navegar Que bonito es mi iPad, mi iPad es lo mejor Mi iPad con el consulto lo último de lo mejor Mi iPad es muy bonito, mi iPad es lo mejor Con mi iPad puedo jugar, ver la tele y la radio Mi iPad es lo mejor, mi iPad es lo mejor Que bonito que es mi iPad, que bonito que es mi iPad Todo el mundo lo quiere tocar, todo el mundo lo quiere tocar Mi iPad es muy bonito, todo el mundo lo quiere tocar Tengo que guardarlo bien, es precioso mi iPad Tengo que guardarlo bien, a mi iPad muy bonito Guardarlo de lo que nos toquen, porque es tan maravilloso Que todo el mundo quiere verlo, es mi iPad, es mi iPad